Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a su canal en esta ocasión nos vamos a mostrar como limpiar unas botas de carnaza en el cual son unas marcas Timberland en el cual pues si están un poquito deterioradas, pero bueno el canal trata siempre de mejorar el aspecto de un buen zapato así que espero me acompañan y comenzamos bueno amigos aquí tenemos unos zapatos, perdón unas botas color miel que son unas Timberland en el cual las vemos que si están perjudidas pues vamos a hacer una limpieza profunda la verdad es que si están bien maltratadas pero bueno el canal trata de siempre de renovar en el cual vemos pues que si están completamente manchadas pero bueno pues vamos a hacer una verdadera restauración me pueden acompañar en todo el procedimiento del video pues para que ustedes se den cuenta de como vamos a limpiarlas de que producto vamos a utilizar si están dañadas este es un verdadero reto pero bueno pues nuestro canal siempre trata de que nuestros clientes se vayan súper contentos entonces vamos a a comenzar les voy a decir que procedimientos vamos a utilizar que herramientas vamos a utilizar para renovar estas botas en el cual pues son productos muy muy prácticos los que vamos a usar así que me espero me acompañen en todo el procedimiento del video comenzamos bueno pues entonces vamos a comenzar los productos que vamos a utilizar vamos a necesitar un bandecito de este de este tamaño utilizamos nuestra espuma la roga musa utilizamos lo que es un preparado de tipo concentrado que yo hago especialmente para estos tipos de zapatos nuestro multi uso concentrado en el cual yo pongo media tapita bien bueno entonces comenzamos lo que le ponemos pues es nuestra hospitalita de cerro de plástico en el cual pues la verdad que estas botas si están muy dañadas pero bueno nuestro canal si se trata de mejorar el aspecto de un buen una buena bota, un buen zapato bueno pues esta es nuestra primera pasada no vayamos mucho bueno es importante que tenga nuestro concentrado ahí ya enfrentada pero en la segunda pasada para las personas, nuestros suscriptores que nos estaban preguntando pues que hiciéramos un vídeo en el cual necesitamos unos de gamusa, bueno pues estos son dos tipo gamusa ahora vamos a pasar con una fibra verde en el cual pues nos va a ayudar mucho más a limpiar rápidamente nuestra nuestra bota no importa los movimientos que hagan bueno pues como podemos ver esto es mucho más rápido mucho más práctico con una fibra de este tipo de fibras vamos viendo rápidamente como vamos obteniendo un terminado un resultado rápidamente vamos viendo rápidamente nuestro camino vamos de este lado lo esperado también está pues manchada toda nuestra bota estaba llena de grasa recuerden aplicamos quitamos aplicamos quitamos el proceso de de jabón o de de este líquido que le hayamos puesto la suela igual la enviamos con nuestra fibra entonces recuerden que para limpiar unas botas de este tipo utilizamos nuestra espuma la la gamusa la gamusa un preparado que yo hago en el cual pregúntenos ahí vamos a dejar en el link nuestro preparado que lo ponemos y nuestro concentrado bueno pues como podemos ver en esta bota pues ya hemos limpiado la verdad es que nos ha quedado a la primera vamos a dejar que seque un poquito vamos a dejar que seque un poco más para ya que venga obteniendo su color original bueno pues ahora vamos a empezar con esta otra otra bota en el cual pues la verdad que vemos que están completamente sucias pero bueno vamos a entregar buenos resultados con nuestro cliente así que nos vamos a empezar ahora le vamos a poner directamente con nuestra frijita de verde en el cual pues vamos a a limpiar y recuerden que los movimientos no deben ser precisamente circulares es como ustedes se acomoden a 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 y pues vemos rápidamente nuestro resultado pero antes que nada pues si deben de utilizar los productos que les estoy recomendando pues para que ustedes lo puedan hacer más rápidamente desde su casa para los compañeros que se dedican a lo mismo pues bueno ahí está un tip mucho más fácil mucho más práctico esta es la bota creo que bueno al lado de los zapatos que si está un poco más más manchada más o más este grasa pero vemos que no hay imposibles para dar un buen aspecto a nuestro calzado igual es comentaba en anteriores videos si ven que no se les quita estas manchas que podemos ver por acá unas ya muy muy pocas manchas pues bien fácil agarramos nuestra navajita de doble filo le damos nada más en donde están manchadas y esto hacemos que lleguemos al fondo de la suciedad que tenga y después les vamos a dar otra pasada con nuestra esponja o nuestro cepillo de cerdas de plástico y la verdad que también así recuperamos el aspecto el color de la bota ya ahí está entonces ahora vamos a darle lo que es la suela pues para esperar un poquito que seque también para suela les recomiendo que limpien con tiner y gasolina un compuesto de mitad mitad bueno pero en esta ocasión pues la vamos con nuestro líquido de concentrado bueno bueno amigos pues vemos que ya han secado un poco más de lo que ya estaba en seco bueno mi otra recomendación es usar su misma propia firma verde ya más limpia seca sin agua sin nada y le vamos a hacer de esta manera de esta manera que obtenemos pues obtenemos nuestro color original de nuestra bota y el aspecto de mi cuestión de que estas botas pues son tipo ante más bien son carnaza pero bueno esto ayudamos a que se le levanten la terciopelado de nuestra bota recuperar el color de nuestra bota entonces como podrán ver o se captan nuestras cámaras pues bueno es un aspecto la verdad increíble con nuestro producto que hemos utilizado hemos logrado estos estos cambios que nos veamos que pues no va a ser necesario pintarlas también se pueden pintar hay tintas especiales para ese tipo de pieles vamos a limpiar el estujo solamente lo limpiamos con gasolina blanca o con algún solvente que ustedes tengan y amigos pues miren es super fácil super rápido super práctico con nuestros productos espero pues les sirve estos consejos que les doy hasta que me ha tratado de de llevarles a ustedes un conocimiento mío de cómo limpiar cómo tener hidratados sus botas su calzado la suela solamente vamos a pasar a hidratar que es con carnauva carnauva incolora y bueno amigos pues así es como hemos obtenido un cambio total bueno pues esperemos que sigan suscribiendo sigan compartiendo nuestros videos muchas gracias por aquellos que pues ya estamos arriba de los 13 mil muchísimas gracias de verdad de todo corazón espero pues sigan apoyando este proyecto y bueno pues para más videos suscríbanse y activen la campanita para sus notificaciones y bueno este es el gran resultado que hemos obtenido muchas gracias de todo corazón nos vemos al próximo video saludos